muy buenas gente bienvenidos al capítulo número 17 de horizon forbidden west vamos a empezar el capítulo viendo una pequeña curiosidad que digamos que de la que yo me he enterado fuera de cámara una curiosidad bastante curiosa valga la redundancia y es que si vienes a esta zona que teníamos bueno teníamos explorada la zona pero no en profundidad entonces yo la he estado explorando un poquito mejor me refiero a toda esta zona de el sur que estuvimos terminando en el anterior capítulo del sur de lo que yo denomino algo así como zona 2 todo esto bueno pues me estaba recorriendo esta zona no la tenía digamos explorada estos rapaces no los tenía descubiertos y me acerqué a esta zona y al acercarte a esta zona ves esta bestia vale que es un anchas fauces un hipopótamo de estos que tiene un martillo clavado evidentemente ya no salta la conversación porque ya la oí yo pero te dice algo así de que como que es un martillo muy poderoso y tal y cual y te marca un rastro entonces ahí tienes las rapaces esas pero bueno si te marca el rastro por esta zona y el rastro te lleva a donde vamos a ir y os voy a enseñar qué es lo que había bueno donde y luego lo que había te lleva a esta cueva una parte de un caldero o serán los vestigios de un templo bueno pues no sé lo que es pero la cosa es que te trae hasta aquí y ya no se puede lutear pero cuando yo vine se podía lutear el que pues una figurilla se lutea una figurilla y eso es un poquito bueno esto vamos a quitar de aquí se lutea una figurilla que será vamos a ver en coleccionables lo tendré yo por aquí esto vale debe haber en el juego tres tótems de guerra y se lutea este tímido mogollón de gracia tótems de la hermandad ojo porque son si no me equivoco este es uno de ellos es brock me parece que es brock es el enano este digamos este enano sale en god of war vale es brock son brock y sindry es su hermano y el otro que tiene el martillo no sé bien si es sindry o es otro vale aquí pone un par de figurillas talladas que recuerdan a dos hermanos ambos maestros de la forja hombre el sindry no se parece mucho pero el brock es clavado al de god of war vale entonces sin más entiendo que lo que había ahí pues se hacía un poco de referencia al martillo de thor bueno he comentado eso vamos a empezar el capítulo que vamos a hacer hoy continuar lineal del anterior día nos queda la zona de dentro la zona 2 zona norte por barrer entonces vamos a empezar barriendo yendo a canto llano y hoy quiero intentar ver todo lo posible de esta zona norte toda esta zona de niebla hay un montón de cosas para hacer el resto está hecho así que bueno igual voy del tirón a canto llano aunque esta zona también la tengo un poquito en niebla pero bueno igual de momento vamos a ir a canto llano creo que es lo primero que vamos a hacer tiramos de viaje rápido en canto llano hay varias misiones para pillar entonces vamos a hacer una cosa en canto llano vamos a hacer una revisión de canto llano verlo bien porque cuando vinimos vinimos a toda prisa verlo bien pillar todas las misiones que nos encontremos porque si no me equivoco tenemos las dos misiones que nos manda pero por ejemplo esta es otra esta misión que nos sale aquí esta no es la que nos aparecía estas dos exclamaciones verdes pero esta es otra y otra misión pues lo pillamos todo esto es un rumor vale rumorología vale pero curiosamente te lo marca como misión de con cuidado si te diriges al sur oeste de canto llano nos han informado de la presencia de rebeldes tenac nuestros exploradores aún están curándose lo tendré presente pues esto es a lo que yo me refería cuando os decía el tema de lo de la rumorología podría necesitar ayuda contra los rebeldes tenac vale y ya está tendrá la misión y entonces es bueno yo os comenté que en canto llano había uno de rumores que es este vale a este no le habíamos pillado no le había pillado yo ningún rumor porque como me marcaba quest estaba esperando hacerlo en capítulo pero ya os comenté que en tanto en esta hoguera de aquí hay pillas rumorología sin misión y también en vamos a ver en la que teníamos al lado de base en esta entonces bueno son sin más un rumor y esa misión concretamente pues es esta nos acaba de abrir este campamento del tirón pues este campamento hay que hacerlo no sé si empezar ahora pues vamos a pillar las misiones de de arriba primero igual empezamos por ese mismo aunque pensaba empezar por el norte ya que nos ha entrado ese rumor de un campo de rebeldes tenac y tal pues igual si tendré que ir por aquí o por aquí pero bueno vamos a explorar un poquito vamos a pillar las dos misiones y tener una pista general de lo que es canto llano vale y vamos a subir a lo más alto que podamos primero estas dos misiones tenemos una por aquí canto llano es brutal yo estoy fuera de cámara mirándomelo tú compareciste ante el coro podrás ayudarme esto no es asunto tuyo forastera no hemos tolerado ya bastantes intrusiones tuyas creo que podéis tolerar una más qué pasa mi esposa cala y quiere unirse al coro subió al promontorio para celebrar el rito del descubrimiento se debió de caer y ahora van a dejar de buscar hemos hecho lo posible brie la partida de búsqueda sólo encontró su instrumento roto junto al lecho del río y encima del promontorio sólo estaba el tinte que usó en el ritual no le pediremos a nadie más de los nuestros que arriesgue su vida por la terquedad de una mujer pero las semillas que llevaba merecían ser plantadas y recordadas vale que nos cuenten un poco más pero es una visión de rescate viste lo que nadie más podía ver busquemos su bolsa de semillas la falsa esperanza es como la mala hierba vale la bolsa de semillas supongo que nos lo dirá ahora es algo así como bueno no no lo voy a spoilear vale el coro como eligieron a cala para el coro el coro elige a los suyos pero no desde el aislamiento deben escuchar al pueblo cala era una firme defensora de las nuevas ideas frente a las viejas tradiciones e iba ganando adeptos no podemos ignorar la discordancia por muy molesto que pueda ser así que tuvisteis que admitir a cala y a riesgo de legitimar más sus ideas la forastera entiende rápido venga rito descubrimiento a eso fueron el rito del descubrimiento en qué consiste es una peregrinación al promontorio el lugar donde los primeros utaru vieron canto llano cala y habría seguido el camino de los antepasados se habría pintado los ojos y tocado su canción mientras miraba la tierra luego habría dejado su marca en el promontorio junto a las de aquellos que la precedieron los nuevos del coro hacían ese viaje pero debido a la locura el viaje dejó de hacerse hace años es peligroso y porque el oído le rogamos que no lo hiciera pero como siempre ignoró nuestras advertencias y pensó que le daría fuerza su opinión quería demostrar que respetaba las antiguas costumbres aunque abogara contra ellas así la escucharía más gente muy bien y por último bueno lo he pillado bien para política de cala cuáles son sus ideas políticas radicales pues llevaríais bien canto llano se muere pero cala y no creía que hubiera que morir con él como el viento lleva las semillas a tierras lejanas quería que los utaru dejaran canto llano y buscaran un nuevo hogar estamos ligados a esta tierra un árbol no puede mover sus raíces aunque el fuego se acerque pero no sois árboles eso ya no importa un poquito el rollo como bueno bolsa de semillas voy a dar aquí un poquito rollo como esta peli no me sale ahora avatar no que los de la tribu no se van aunque les vayan a bombardear no bueno a ver bolsa de semillas a ver este tema ha comentado lo de las semillas llevaba una bolsa de semillas todo utaru lleva una elegimos las semillas a edad temprana entre las plantas de nuestros antepasados o de gente es relevante y cuando alguien fallece sus semillas son devueltas a la tierra que lo sustentó para que la vida vuelva a brotar y por eso quiero la bolsa de cala y sus semillas deben ser plantadas en canto llano el río llevará a las semillas a una tierra nueva de apureto que ha muerto porque de apureto que ha muerto es lo mejor que podemos esperar vale pues ya está me he enterado perfectamente de la misión en cuanto vayamos de camino lo iremos rumiando lo iremos recordando pero que yao busca el puente roto al fondo del barranco en la base del promontorio allí encontraron su instrumento ah vale encontraron algo con lo que tocaba música mientras es el ritual buscar lo que la tierra ya ha reclamado para ella vale misión el promontorio pues vamos a ver en qué orden hacemos esta historia pero me he enterado bien de lo que se trata la misión en cuanto vayamos ahí lo comentaremos más en profundidad y tenemos aquí otra misión en la parte alta esto es lo que yo quería ver vale la parte alta fijaros toda esta zona canto llano son como tres no sé si tres o cuatro pedazos de antenas unidas y llenas de pues de aquí de lianas por por la tribu de los canto llano como que bueno han utilizado las estas antenas como resonancia un poco pues el rollo este del que el del canto del coro y toda la historia luego la veremos un poquito más vamos a subir hasta lo más alto vale a ver esta otra misión qué está pasando aquí parece que hay un problema estamos hablando de algo importante forastera por favor después esta tiene pinta herborista no esto me recuerda porque prefiero las plantas a la gente son mucho menos exigentes esta nos va a mandar a recoger una planta buena historia por favor éramos más amables pero el hambre nos ha agriado el carácter parece que estáis acusando la escasez de suministros que puedo hacer para ayudaros necesitamos alimentos incluso hemos enviado partidas de caza a medro viejo un bosque del norte no habíamos cazado animales para comer no había necesidad pero al perder las cosechas no tuvimos alternativa pero ha pasado algo más eran vegetarianos que pasa masacró a la partida de caza que enviamos un garrir raptor y según el único superviviente el más letal que hayamos visto jamás no puedo prescindir de más cazadores pero sin carne nuestro pueblo seguirá debilitándose un garrir raptor ha dicho el coro te vi arriba cuando hablé ante el coro si siento no haber podido ayudarte más ni tampoco a zo muchos utaru creen estar por encima de la política pero se equivocan no suelo estar de acuerdo con fein pero he de colaborar con él en muchos asuntos no quisiste contradecirle pero no de forma tan abierta no confío en que no me guardes rencor lo he hecho he hecho está al final todo salió bien vale escasez de alimentos sin nada que comer cuánto más podrá resistir la tribu con los dioses agrestes azotando los campos un mes dos a los sumo lo más exasperante es que muchos ya se han dado por vencidos como fein que aboga por aguardar la muerte ya lo oíste morir no es más que una etapa del gran ciclo pero querrías hacer algo sí como enviar cazadores a medro viejo fein también se opuso no cabe duda de que usará lo sucedido a la partida de caza como otro punto a su favor si le dejamos lo que hay que hacer obtener alimentos o matar ese harry raptor que ha dicho las dos cosas dime lo que sepas de la máquina que atacó a los cazadores los abatió cerca de la linde de medro viejo uno de ellos ven logró volver con vida a canto llano si quieres preguntarle algo los sanadores lo están tratando los cuatro cazadores no tuvieron esa suerte debe de ser una bestia poderosa podrás destruirla ya he pasado por cosas así bien hay que asegurar medro viejo para la casa una cosa más los utaru llevamos una bolsa de semillas nos la dan al nacer y se plantan al morir así recordamos a nuestros seres queridos y celebramos su papel en el ciclo significaría mucho para las familias de los cazadores que las recuperes haré lo que pueda sé que lo harás vale pues está también está también está con el tema de las semillas o sea que le dan mucha importancia con el superviviente quizá me diga algo sobre el garry raptor vamos a hablar con el superviviente lo primero que me parece que me lo marca está marcando por esta zona no me parece la lluvia ha terminado y ya con esto pillamos completamente la misión superviviente ver eres tú a no no este este es a no este sastre hostias este sastre vale bueno el tema de la armadura ya os comen ya os voy a comentar pero el tema de la armadura me he pillado otra armadura aquí nos dan viajera o se nos dan de guerrera de infiltrada o de superviviente pues mira de guerrera teníamos una peor o sea que esta nos mejora la que tenemos fijo esta me la pillar vale pero tengo que hacer cuentas de lo que de lo que gasto y tal pero esta me la pillar vale la viajera o serán y os lo iré comentando la de cosechadora de infiltrada esta en principio será muy parecida a la que tenemos nosotros digo yo también tendré que valorar pero la que tenemos la tenemos ya cheta ya ya la he chetado hasta el máximo la armadura infiltrada y luego esta que es de superviviente que no teníamos el superviviente esto me lo tendré que mirar pero esta está basada en medicina y as pues mira esto habrá que mirarlo luego este tiene boinas y telas vale voy a mirar la misión este a ver dónde nos marca nos lo marca aquí a la derecha el superviviente es un chaval por la máquina de metro viejo así pillamos todo esa abominación y ya nos vamos intentaré te puedo hacer unas preguntas sobre ella yo te contaré lo que pueda cuéntame qué ocurrió con detalle éramos 5 cazábamos jabalíes para alimentar a la tribu como habíamos hecho antes en tantas otras ocasiones es lo normal en metro viejo que unas máquinas nos salieran al paso y como siempre logramos abatirlas menos a uno solo que esta vez cuando acabamos oímos un rugido calma vi un destello entre los árboles todo garras y cola se abrió paso a través de col y ri y zan y se abalanzó a por mí me golpeó en el hombro había mucha sangre una flecha de mi amigo lao le acertó en el cuello y la distrajo la bestia chilló y se volvió hacia él he hecho a correr y la máquina fue detrás lo último que le oí gritar fue que huyera y eso hice cuando volvía a canto lleno fui consciente de lo que había hecho lo había abandonado hombre es que si no te mataba y también majo describe a la máquina esto es como ver una peli chaval está guapísimo parecía un garrir raptor pero era más fuerte muchísimo más algo más un garrir raptor especial y emitía un raro brillo morado gracias ya veo a qué me enfrentó pues yo no es un garrir raptor denominado distinto que me voy tengo que irme no nos han dado ni créeme sé lo que hago si lo consigues espero que la hagas pedazos mató al lado mi mejor amigo que mataron vos es el un poquito me ve a medro viejo en medro viejo es donde mataron al resto tendremos que pillar también bolsas de semillas y demás pero antes de empezar con esas tres misiones que hemos pillado vamos a subir a lo alto de canto ya no vamos a ver a qué zona subo voy a subir a lo alto de aquel palo para ver un poquito en perspectiva todo canto llano para ver desde la zona más alta y ya desde ahí nos lanzamos con ala escudo creo que se puede subir no sé si se puede subir por esta zona sinceramente hay escaleras o algo tuvimos igual había otra forma más sencilla de subir hasta aquí pero me he subido en plan en parkour a ver no te caigas a lo y cuidado vamos a subir entonces desde aquí vemos hacemos una visual por favor al hoy hacemos una visual desde el palo mayor de todo canto llano vale ojo 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 no te caigas al hoy por favor vamos incluso a poner aquí en un momentito el el tema 4k pero iniciamos resolución vale para ver un poquito canto llano para ver esa de ahí es una una de las de las antenas vale una luego la del centro yo entiendo que en el centro había otra más grande en el centro una gigante más grande por allí la tercera y en la que estamos es la cuarta entiendo que sería esta como la cuarta no si vemos si vemos aquí si vemos en el mapa creo yo que son como cuatro antenas simplemente quería pues verlo un poquito un poquito ese rollo desde arriba y desde aquí y desde aquí lanzarnos vale iniciamos rendimiento es que si no va como muy va muy muy petadillo y prioriza resolución va como muy petadillo todos los campos alrededor entonces tenemos tres misiones hemos pedido tres misiones tenemos esta de un campamento y luego dos del norte no esta es una el promontorio que esta es la de ir a recuperar supuestamente las la bolsa de semillas y ver qué ha pasado con cala que había ido hasta el promontorio hacerlo el tema del ritual para acceder al coro aunque no era necesario pero bueno se fue y da la sensación de que murió ya lo veremos y luego la otra de de los que han que aquí tenemos que matar canto arroyo no canto arroyo no es esto medro viejo hay aquí tenemos otra misión vale pues vamos a empezar por esta por ejemplo del sur vale puesto rebelde tenemos aquí una hoguerita iremos casi casi voy a ir volando y tenemos incluso aquí otra interrogación otra historia vale pues vamos a ir hacia allí en principio lo tenemos todo derecho para para allí pues vamos a tirar que ir al escudo cuando te parece que el escudo va a planear muy para allí te vas para abajo vale hay veces que el efecto 3d pensaba yo que iba a salir más para allí pero no pues desde aquí vamos planeamos en aquella dirección ya veis que prácticamente no hemos avanzado prácticamente no hemos avanzado ha sido un poco fail un poco ridículo venga no voy a escatimar en sacos ya los sacos son fáciles de conseguir entonces nos acercamos un poquito tirando aquí de tirando de hoguera y de aquí ya entonces para allí nos vamos para allí vamos a ir siempre metiendo un poquito si nos encontramos aquí la cena gratis pues le metemos dónde está qué ha pasado con él qué ha pasado con él me está vacilando tú ahí está bueno deciros que me está vacilando en serio ahí está vale el jabalí os voy a comentar tengo la armadura que pululaban por la zona lo mejor para librarme de ellos sería eliminar a su líder vale tenemos un campamento ojo eh el tenemos entonces lo que os digo antes de empezar este campamento la armadura la misma que teníamos infiltrada pero chetada me he estado entretenido fuera de cámara en coger los componentes para chetarla entonces la tenemos ya subida de nivel y una cosa súper importante el arco el arco base o sea el arco el que normalmente utilizamos me compra un arco nuevo y utilizamos ahora este arco de caza de rebanador antes teníamos el arco de caza susurrante no el intimidante tampoco este vale este arco de caza es el que teníamos antes en el capítulo pasado teníamos este fijaros en el daño base 28 y el que tenemos ahora daño base 38 no si eso es 38 10 más pero es que no sólo eso sino es que luego este arco tiene dos tipos de flechas las flechas normales que hacen 38 y luego las flechas avanzadas que hacen 56 a fijaros qué diferencia y estas flechas tampoco es que sean caras llevan lo mismo llevan esquirlas llevan entonces estas flechas ya las vamos a ver vamos a ir cargando aquí la triple mira esto me viene bien me comentasteis que este tema me comentó el amigo alfredo que a estos con esa máquina con descargas les podíamos tirar de aquí utilizando a vale pues mira el rastro este va para aquí y va para allí estupendo pues vamos a utilizar entonces la en la turdidora vale para bajarle suavemente vamos a poner la turdidora por ejemplo en este punto la pongo vamos a ver entonces si cuando que no me coma yo mismo la trampa ojo si cuando venga la montura esto me lo comentasteis a ver si funciona o no funciona también me comentasteis dorgo 78 que a los voladores que utilizas en las cuerdas y vamos a tener entonces preparada la triple aunque no sé si me pillará aquí el tema de sigilo no sé si no sé cómo va a afectar esto vale el ostionazo esto no lo he probado vale el ostionazo pega bien y esto va a ponerse feo guau chaval mira 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 con el arco que ostionazos metemos no te muevas vale yo creo que no hemos llamado la atención mucho por lo menos no se nos ha puesto en rojo en ningún momento alguien habrá oído algo eso es hayan ahí vienen estos pero de momento con el arma pesada debe de ser su líder amigo el líder vale vamos a marcar el resto también y el otro aquí no me va a ver este este mira este me acaba de venir el líder aquí a morir o sea me ha venido aquí a morir me da ganas de pillar el arma a tocha y liarme aquí a a de todo este está aquí parado este ha ido para allí que fíjate te lo ponen te lo te lo ponen ofrecido eh no 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 vale 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 pues mira ahí la he liado me están atacando y ahí la he liado la he liado porque me he salido de la roca el ángulo que tenía no era el que yo me pensaba vamos a estar tranquilitos un poco vamos a estar tranquilitos un poco que no nos vean en sigilo vamos bien hostia me ha metido y bien que sucio me ha metido un bombajo eh aquí es empezad a buscar si andan por ahí los encontraré podría ir a lo bestia eh podría ir a lo bestia pero mira está aquí a este le he metido silencioso claro que estaba el otro podríamos empezar si no a hostias ya eh creo que vamos a empezar a hostias lo que pasa es que no hay buena visibilidad vamos a empezar ya y el arco este además el arco tiene un ataque cargado que es un ataque cuando cuando terminas de cargar si os fijáis hace como una especie de x y ahí es cuando más mete vale el arco tienes que esperar un poco más y lo que tiene también otra cosa que tiene diferente este arco es que mete las tres flechas súper rápido mirar eh una dos y tres ya están las tres flechas metidas vale súper rápido a la triple de la carga pero a la velocidad el ray hace papá y te meto las otras dos súper rápido bueno en principio quería ir rollo sigilo pero bueno se nos salía un poquito ni todo estamos te puedo decir que estamos en sigilo bastante el arma este siempre siempre no quiero el arma déjame el arma ahí y voy a pillar lo que tiene el líder claro que sí he acabado aquí o sea la misión acaba no 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 la misión acaba pero pero no acaba pero no o sea yo voy a entrar aquí con todo ya que estamos aquí en este campamento nos vamos a hacer entero vamos a marcar a los objetivos alguno tiene que haber mira este mira este ahí arriba y sólo queda ese ya creo que sólo queda ese aquí queda una digamos un investidor pero este investidor vamos a marcarlo bien para verlo pero creo que el embestidor no cual ni está ahí va el embestidor ni nos ataca vale que procuremos no caer en sus trampas vale pues hay bastante loot entonces vamos a pillar este campamento entero nos podríamos ir ya porque ya veis la misión sal de la zona opcional mata a los rebeldes el opcional nos lo hacemos también miramos todo esta hacemos la misión completa si la montura está 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 mosqueada vale hemos llamado la atención están mosqueados no me es que me lleguen a atacar por el tema del sigilo como estamos pero yo creo que a este me lo voy a cargar desde aquí mejor porque si me acerco mira cuestionazo 267 vale con la triple flecha esta tocha que tenemos aquí fíjate ya estamos en otro nivel con la triple flecha está que tenemos de arco de caza de rebanador y flechas de caza avanzadas es que mirar cuestionazos me debe de quedar alguno será esta bestia tío será esta la que me falta seguimos en normal la dificultad pero para que se vea cómo avanza entonces claro ahora en cuenta vayamos avanzando en el juego nos vamos a ir encontrando misiones a es que aquí había otro misiones más de bestias más gordas cada vez pero ya veis que estas bestias esto es lo que me gusta a mí los juegos es decir al principio vas jodido y vamos jodido los primeros capítulos pero luego cuando vas evolucionando me gusta que se vea cómo evoluciona el personaje hasta que te encuentras zonas más chungas hemos hecho ya los rebeldes todavía queda alguno tío hasta que te encuentras zonas más chungas en las que tienes que chetar más más todavía y que y que rebeldes me faltan entonces dará alguno es que no no se ve no se ven más rebeldes no me falta este está ahí muerto voy a subir aquí para lutearme una balista me vendrá bien si me meto en líos una balista vale y para qué sirve eso puedo utilizarlo y me sirve para algo ahora mismo creo que no igual si me llegó aquí a meter en tema infiltrado igual me haría servido para matar las patrullas lo que sea hemos quedado porque me ponen mata a los rebeldes opcional pero esto ya lo he hecho voy a mirar desde arriba ya lo he hecho ya mataba a los rebeldes ya me mataba a todos no sé si me puede quedar alguno voy a ir pillando todo ya voy empezando por caja objeto de valor donde me ponía amigo mira dónde tenían esto es una caja aquí guardada o qué es esto vale y tenían una cajita pues revisamos bien todo ahí ahí ese creo que no lo he pillado no a esto lo he matado a distancia antes y no lo hemos luteado pues vamos por aquí ahora es el momento de los luteos pero me falta alguno tío cuál me falta me va a salir de algún lado que no lo he visto o no sé o me faltará alguno que esté como de patrulleta por fuera o algo entiendo por qué no me marca será broma ahora la acabo de oír será broma la acabo de oír hay la hostia está aquí arriba tú sí 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 te ha parecido bien maja te ha parecido bien madre mía entonces voy yo esto ya no dará más problemas ala ha pegado una lagueada o se ha quedado la pantalla en negro y de repente aparece todo el campamento lleno de utarus y porque me sale ahora los módulos de drones a ver se me activa otra misión o sea se nos ha se nos ha completado esta misión directamente aquí ahora tenemos hoguera es una cosa rarísima ha sido matarla de arriba y de repente pantalla en negro yo no sabía si se había bloqueado el juego que había pasado subimos y lutaremos a esta que será la última es la que no veía vale perfecto tiramos por aquí de foco y el resto creo creo que no me he dejado nada ni de lut ni de nada allí sí que parecía que había como una especie de huevilla pero no bien pues esta misión está hecha nos podríamos ir igual a la zona norte que es donde hemos pillado las otras misiones pero aquí también tenemos una interrogación aquí una hoguera y aquí otra entonces ya que estamos digamos que la franja la división entre zona 2 y zona 3 son estas montañas entonces estas estarían dentro de la zona ya que estamos aquí pues lo voy a hacer vale vamos a irnos habría que ir un poquito creo que hacia allí hacia la interrogación eso es vamos a pillar rápidamente para allí principio iré corriendo porque no tengo monturas por aquí y la montura la montura me comentasteis que te dura hasta que muere entonces claro como en la que habríamos pillado en su día pues habría muerto la pobre ahora mismo no tenemos montura esto que es mi foto rastrea la señal hasta esa torre metálica vale pues esto va a ser un observatorio esto va a ser un observatorio por el tipo de de señal porque es señal como audible efectivamente son las tres antenas de canto llano tres o cuatro no sé si la del centro es antena no es antena entonces a ver este es un poste a ver tienes canto llano hay que centrar canto llano vamos a ver canto llano lo tenemos allí si no me equivoco más para la derecha no canto llano es allí y desde aquí hay que centrar canto llano con dos torres son turbinas eólicas vale lo primero estamos de noche y no vemos un carajo donde hay turbinas eólicas amigo mirar dónde están las turbinas eólicas vale pues hay que poner entonces me tengo que poner entonces detrás de las turbinas eólicas bueno gente a ver me estoy volviendo tarumba con este tema a ver si va a ser el tema allí si os fijáis hay como otra que está hay otra turbina eólica que parece que está como rota allí a ver si va a ser aquello a ver si no va a ser a ver si no va a ser el ángulo no sé si os fijáis ahí una como rota pues a ver si va a ser eso este es este y este es este joder a ver si va a ser eso tú a ver si va a ser a ver si va a ser eso a ver desde aquí o sea que realmente lo que nos está haciendo era apuntar a donde debía ahí un poquito más atrás a ver por aquí diría que ya estoy cerca bueno tío va a ser eso no fastidies joder en serio qué pedazo de trampa tío bueno que me ha costado chaval o sea me he tirado no sé cerca de 10 minutos llevaré ya veis que se ha hecho de día y la hostia qué pedazo de trampa vale bueno mirar el tema de las antenas cómo era aquí todas estas antenas son las de 2 rem y fa y que luego canto llano se ha establecido ahí o sea que realmente canto llano son tres antenas principales no cuatro como decía yo vale son tres pero bueno me ha costado la de dios esto es R3 accedemos cuando queramos ya al tema de mirador ya me ha contado la experiencia por qué digo que es una trampa porque lo que nos salía eran dos turbinas eólicas dos y ahí a la izquierda ves dos te vuelves loco intentando alinear las dos turbinas eólicas y no es una turbina eólica con otra rota o sea es a la derecha o sea es un está hecho con trampa está hecho con putada está hecho con putada las cosas como son bueno nos queda el último aquí cerca relativamente un una interrogación por ver no sé cómo estará de tema altura esa interrogación antes de irnos ya para el norte esto sería lo último de esta zona antes de irnos a estas misiones a estas otras dos misiones que hemos pillado pues lo primero volaremos ah no no la hoguera está aquí arriba está aquí está aquí está aquí está aquí mismo la hoguera vale guardamos aquí y entonces desde aquí nos alineamos con esta interrogación me ubica que tengo que ir por este me ubica que tengo que ir por este camino no por el otro me ubica que tengo que ir por este pero la interrogación no tiene no no aunque me ubica que tengo que ir por ahí voy a ir por el otro lado porque prefiero pillar altitud ya que tengo no me interesa perder altura vale me interesa pillar altitud y luego bajar es muy fácil bajar planeando en horizon for being west es una gozada entonces pillamos altitud y desde lo alto luego nos lanzamos a la interrogación 50 metros eso me da que va a ser algo de lo de prender fuegos todo lo de fulgorita o alguna hostia de estas porque aquí en la montaña me ubica por aquí algo ¿qué es esto? mi foco detecta una especie de baliza de localización una flor parece que estoy cerca de la señal de localización que detectó mi foco ¡ah! hostia una caja negra que buena tú vale pues una caja negra estupendo vale esto lo podemos pillar un registro de vuelo podría contener datos rescatables ¿y por qué no lo pillas? me he quedado aquí atascado a ver igual tenía que haber esto está pensado para llegar desde el otro lado puede ser salta por ahí bien a ver llegas desde aquí lo ves así origen desconocido se puede mover ¡ah! con el garfio hostias con el garfio no me he dado cuenta el tema del garfio vale, vale, vale pues venga para atrás para garfio venga un poco más aloy si tú puedes ¡ah! amigo había que romperlo con el garfio menos mal que me lo pone venga caja negra ahí estamos las cubres de la pues sí pues sí pues sí vale pues hemos recuperado otra caja negra de esas y creo que entonces eso es una parte de un avión evidentemente pues vamos a mirar bien a ver si aquí tenemos algo más vale y nos iremos esto por explorar ya bueno aquí después vuelvo de roco explorando ya lo sabéis a ver miramos un poquito de foco toda esta zona animalillos por ahí y parece que no hay nada más pues tenemos entonces la zona hecha aquí tenemos un poquito de niebla pero ya me lo mellaré ahí fuera cámara no creo que haya nada y nos vamos a la siguiente misión fijaros eh en esta zona que queda norte si en este cachito tenemos aparte de interrogaciones y demás tenemos cuatro misiones una, dos, tres y cuatro pues empezaremos por la que más a la derecha esté digo yo promontón medroviejo este es el boss igual esta es más corta y esto es ah bueno esto es terreno de caza que de momento hoy no haremos terreno de caza pero lo haremos eh pues igual vamos a hacer la de medroviejo vale en el capítulo este vamos a hacer la de medroviejo entonces para ir a medroviejo vamos a teleportarnos lo más cerca que podamos casi nos pillaba está más de paso eh pero vamos a teleport desde venga desde esta por ejemplo vamos a esa hoguera desde ahí vamos a ver cómo podemos hacer para pillar una montura porque tenemos un buen tenemos un buen trayecto entonces tenemos que ir para atrás y montura por esta zona mmm nanay pues nos va a tocar un buen pateo eh bueno pues estamos llegando por aquí a la hoguera hoguera exacto exacto trocito de brillo verde muy bien pues estamos cerca estamos cerca ya entonces hay que ponerse a buscar las las mochilas vamos a ver lo que nos encontramos aquí de momento veo de entrada que tenemos máquinas eh entonces vamos aquí eso es aquí tenemos máquinas de estas vamos a hacer una cosa vamos a ponerlos a estos dos de navidad vale ambiente guapo ambiente romántico para todos tengamos dos ahí efectivamente ay ahí veo un cadáver eh ahí veo un cuerpo mata las máquinas bien mata las máquinas pues de momento no lo veo complicado el rastro de esta así que márcamelo este viene por aquí da la vueltecita perfecto pues en cuanto venga y de la vueltecita nos vamos a por el otro vale nos lo cargamos lo primero aquel vale en cuanto este gire y así nos los cargamos en sigilo esperamos un poquito que gire vea que si que me da la risa tu pa allí y yo pa aquí tu pa allí y yo pa aquí aquí vemos a uno pues a ver árbol por favor este nos metemos aquí en sigilo por detrás vale uno menos que dices tío me ha oído en serio creo que me ha oído que perro tú me ha oído eh ya bueno pues venga nos metemos aquí y ahora esperamos a ver si nos ve un poquito y se acerca vale esto también estaría bien que se os acercase aquí a morir eh así 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 me gusta se han metido bajo tierra eh estos son los sucios se meten ah no se han metido bajo tierra estaba como ahí me había aparecido venga 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 esto esto venga no aburras no aburras hijo no aburras si quieres venir ven quieres venir a morir o no no quiere pues nada como no quieres pues voy no te preocupes ya voy yo por aquí por detrás vale y al final me manda huevos pues aquí te meto te meto todo pues nada no se ha visto al final por pero esto ya sabéis por qué es por intentar meterle un poquito de prisa tenía que haber esperado un segundito más y eh y meterle bien en sigilo pues venga metemos a este terminamos y al otro el otro ni se ha enterado es que lo flipante es que el otro lo flipante es que el otro cavador ni se ha enterado tú le tenemos el comiendo este ni se ha enterado o si se ha enterado o si se ha enterado pero no no podíamos meterle el ataque sigiloso vale pues nada le metemos a esto le metemos aquí a ver a ver a ver por favor aciértame un poquito y le metemos ¿qué dices tío? se mueven estos bichos mucho más rápido en este juego ¿eh? vale a ver por favor que me enrollo por aquí ahí lo tenemos muy bien vamos a cargar unas flechas y looteamos vale ya están todos a ver se podía ver esto mucho más fácil simplemente aguantando un poquito más pero por no aburrir al final ya os dije que intento darle cierta fluidez o sea intento hacer intento hacer en rollo sigilo que es lo que a mí me gusta pero sin llegar a aburrir y claro cuando intentas buscar justo el límite pues es cuando cuando te ven vale vamos a pillar aquí todo el loot mira la de cajas que hay aquí chaval que nos pone a llover bueno que la climatología aquí viento lluvia de todo mira este tenemos también aquí moradito las plantas las seguimos teniendo a full pues venga por la misión a ver las semillas que tenemos aquí caminamos efectivamente esta es la digamos la primera fase esta vale y ahora le vamos a ver al al garriraptor ese digo yo no me atrevo a ir rápido porque no sé dónde me lo voy a encontrar al bicho otro cazador el garriraptor los habrá alcanzado ah vale otro aquí joder aloy es que menuda vista que tienes hija otro está aquí vale tengo la bolsa de semillas bien debería seguir el rastro del garriraptor tenemos dos huellas nuevamente examinamos rastro resaltamos vamos a verificar que tengamos flechas casi hazme unas más y recargamos triple por aquí muy bien se va para aquí se va para aquí de momento no veo nada y luego perdona este es esto es el último y aquí y de aquí a donde y de aquí a donde me mandas a ver llego desde aquí con el rastro vengo hasta aquí y me marca esto y no me sale aquí ni examinar ni leches ahora vale tercer cazador joder está aquí vale es que se ve muy mal tío se ve muy mal por el clima vale como estaba en plan lloviendo super oscuro se ve muy mal el garriraptor lo atrapó y lo mató en el sitio al menos podré devolver su bolsa tercera bolsa pues debo pararle los pies a esa máquina debería escanear en busca de huellas venga y pues seguimos entonces en busca del garriraptor ahora entiendo ya que sí después de este tercero estará el garriraptor faltaría uno ah falta un cuarto el garriraptor lo perseguiría vale hay una especie de residuo what una especie de residuo a ver a ver como la sabia no creo que sea del garriraptor ¿será de un arma? vale y otro cuerpo tendremos o sea un fluido como de un arma o algo así parece que el garriraptor trepó por el risco le costó atrapar al lado el risco está cubierto de marcas la máquina habrá trepado con sus garras vale y hasta dónde nos lleva esto madre mía en el mapa nos está abriendo prácticamente estamos yendo a la otra misión del promontorio ojo que se nos enlaza el uno con el otro bien subimos ojito qué miedo me está dando esto subimos a un llano aquí vamos a ir en sigilo y vamos para la izquierda está aquí a ver examinamos esto parece que se le atascó la garra a la máquina y por ahí veo más garras mientras el cazador huya mira que luz tenemos aquí voy a ir un poquito más rápido porque yo creo que simplemente el camino vale incluso moradito simplemente el camino ahora ya verás tú que es cuando me pongo a correr cuando de repente la lío y me sale el garriraptor bien hasta aquí estupendamente vale ya los veo ah no no esos son voladores no son sigue las huellas vale que huellas mata las máquinas joder vale vale pues las huellas vale las huellas van por aquí vamos a meternos en la cueva y para estas máquinas mijis para máquinas voladoras esto me lo comentó Dorgo78 que utilizase las cuerdas vale si que el lanzacuerdas que tenemos es una auténtica mierda pero bueno utilizaremos lo que tengamos vamos a meternos aquí aquí tenemos a uno ya no le estoy haciendo nada tío a ver no te meto ahora a ver a ver que es porque no te doy con el lanzacuerdas sin munición vamos que me estás contando hemos gastado munición ahí a lo tonto a ver el puñetero lanzacuerdas que que pasa que no no te pilla uno y dos yo creo que es que este lanzacuerdas que tenemos es una mierda vamos a ir rápido ataque crítico eso es eso es y ahora me escapo y te vuelvo a buscar la misma voy a esperar un poquito le volvemos a buscar otra de la misma uno dos que es difícil meter las dos y luego los otros por ahí ando vueltas los otros por ahí aburriendo a ver donde estás que no puedes parar no puedes parar porque te la lían aquí tenemos a este ahora le he metido las dos vale pues ahora otro crítico y ya lo reventamos lo reventamos cuerpo a cuerpo ya hey vestido en serio en serio que te vas vale reventado una menos una menos el primero siempre es el más difícil perfecto ahora otra vez lanzacuerdas en cuanto se me acerque este lo reviento vale viene 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 aquí lo tenemos este son tres uno y dos a ver por favor una y dos he dicho es jodido eh tío es jodido como se mueven las como se mueven los putos vitos aquí en en forbidden west no tiene nada que ver vale voy a meterle uno más y me voy me voy me voy me voy porque me pillan me voy porque me pillan venga nuevamente cuerdas cuerdas no te puedes parar ni un puto segundo es de spas es de spas venga ahora me haces el picadito para aquí el picadito para allá venga ahora 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 te paras pero dame el lanzacuerdas y te meto esto es una técnica hay mil técnicas vale se puede utilizar esta de lanzacuerdas se puede utilizar de las trampas que también me lo dijisteis vale se le puede poner trampas entonces bueno al final es ir practicando mientras estás con uno te viene el otro por eso he dicho que el primero es el más difícil y luego ya los otros van cayendo pero madre mía y luego lo que sí que he notado es que unos se defienden a otros vale ahí bien este vamos a intentar cargárnoslo ya a full no tenía que haber utilizado esto aquí quizá está un poquito confuso el tema de cómo activar esta magia muchas veces se me activa sin querer vale pero mira con esto mira como lo destrozamos están muy atentos meteremos la triple y te meto solo con uno es más fácil si no tienes que andar pendiente de los demás bueno pues están estas están hechas las tres vale las tres máquinas están hechas estos voladores os digo que es jodido o sea esto es difícil hay que decirlo el tema de voladores aquí en por mí de west está más difícil que en xerodon también es verdad que claro yo funciono con mando y en en xerodon funcionaba con teclado vale y en xerodon estaba muy roto el tema del del fuego pero aquí las de fuego son caras las pechas bueno vamos a ir pillando esto que es donde chatarra no pero la quest nos dice examina la grilleta vamos a looter todo y luego examinamos porque lo que es el garriraptor el garriraptor no nos ha no nos ha salido examina eso un montón de chatarra vale vamos a pillar bien primero todo el loot y cuando tengamos todo el loot y recuperemos un poquito de plantas si hemos plantas aquí las pillamos también de medicinas esta pero esta si vale ya hemos recuperado la grieta entiendo que se refería a la cueva yo entiendo que la grieta se refiere aquí a la cueva aquella grieta en el mapa me lo ubica efectivamente en el mapa me lo ubica allí veo algo a través de la ahí veo a alguien veo al lado vale y lo estoy viendo a través de la roca bien la grieta esta es la grieta y este es lao vale se han ido los voladores ahora es cuando te digo yo que aparece el Gary Raptor momento vamos estaba clarísimo que estaba clarísimo que iba a aparecer estaba super claro bueno vamos a ver lo que nos lo que nos cuesta esto amigo vale vale es más poderosa lo que quieras pero ya verás tú la que le va a caer le vamos a meter de esto vamos a lo primero a escanearla a ver que es esto realmente Gary Raptor Alpha le metemos todo de navidad todas las historias resaltamos el resto incluso le podríamos meter viene por aquí le podríamos meter incluso también tema de os voy a comentar estas de fuego vale estas de fuego que le voy a meter aquí cuando venga son se supone que son tochas vale máximo de trampas pero a mí no me ha visto yo creo que a mí vuelve tenemos que matarlo vale me lo ha distraído y claro me lo ha distraído pero yo quiero que venga aquí las trampas mira las trampas guau chaval mira en toda la cola guau chaval mira lo que nos va a durar el Gary Raptor el Gary Raptor Alpha venga 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 vale mete triple dios quería meterle la cola estaría bien pillar la cola a ver la cola pues pillarle un material o sea un componente algún componente vale sacarle algún componente y si no cargarnoslo directamente pero pero ya que estamos es muy difícil darle la cola muy random los movimientos muy erráticos los movimientos de la cola ya no es el propio movimiento del bicho sino es que el bicho tiene movimiento de cola o sea te cagas pero bueno se intenta le he dado en la cola no a ver ahora último último toque está un toque toma va por culo la cola si señor se acabó en el último toque logramos ha salido la cola por ahí que lo he visto yo esto cola cortante de Gary Raptor Alpha vale pues lo tenemos tenemos la quest pillamos este ha sido facilito entre comillas peor los voladores porque son varios y el tema y el tema de que vayan volando te vuelven loco algún día tendremos que probar las trampas las trampas para voladores igual habría que pillarles el punto vale pues venga hablamos con este a ver que nos dice eres lao no ven cree que estás muerto consiguió volver me tenía preocupado dijo que lo salvaste cuando provocaste al Gary Raptor y él me salvó a mí al enviarte así que en paz qué ganas de verle la cara cuando se entere de que sigo vivo o sea que de los 5 han muerto 3 y 2 vivos no sé si nos ha ayudado mucho sinceramente pero lo que os iba a decir es que las trampas de fuego esas que hemos puesto es con una aturdidora de fuego que he comprado y la he chetado y le he puesto y le he puesto refuerzos ay la hostia nos han dado munición que acumula el efecto adhesivo ataca a los enemigos más veloces con adhesivo amigo el ralentizador esto es lo que se veía en el trailer del juego vamos a ver el arma que nos ha dado porque este tipo de arma no teníamos esta vale onda explosiva adherente hostias vale pues podría equipármela igual probarla por ejemplo en vez del preciso vale me lo voy a poner ahí simplemente para ver como hace el efecto es la adherente es esta bandas adhesivas son caros es caro a ver como hacen el suelo y lo lanzo aquí cerca hace como una especie de queso como un queso una onda de queso y con eso y con eso es queso y con eso vamos a ir dejando el capítulo vale gente no lo que os voy a decir es que el arco que me he pillado no el arco no la aturdidora de fuego que os digo es esta aturdidora de fuego de la forja que es lo que he utilizado y ya veis como le ha metido el debut de fuego que está bastante roto está muy bien me la he pillado la he tuneado todo lo que he podido es esta aturdidora de fuego de la forja 40 de fuego le he metido las dos bobinas de fuego va súper bien y bueno nos ha dado tiempo a esto y en el capítulo en el siguiente continuaremos tenemos entonces la misión del promontorio y la misión bueno luego también están los terrenos de caza y bueno tenemos aquí incluso una reliquia pero esto va a ir para el siguiente y otra misión aquí de vea canto arroyo así que estas dos misiones las dejaremos para el siguiente y con esto os iré dejando este capítulo número 17 de orison for me espero que os haya gustado si es así acordaros de dar un buenísimo like al vídeo de verdad se agradece que le deis ese like vale y que compartáis con vuestros colegas y un abrazo enorme súper fuerte para estos gigantes que pasan por pantalla que son los patrocinadores del canal nos vemos en el siguiente gente chao chau ¡Suscríbete al canal!